Vamos ahora con el tema de la semana, las elecciones. Presentamos otro de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Ayer tuvimos a Gustavo Páez, del PIN. Hoy, David Luna, del Partido Liberal, advierte que hay zonas de la capital, como Suba, en donde se ha instaurado un toque de queda silencioso por el miedo de sus habitantes a las bandas que siembran el terror. Y enumera otras localidades en las que ocurre lo mismo. Explica que mirando las encuestas, los indecisos son los que van, finalmente, a elegir alcalde en esta ciudad. En este diálogo con Felipe Zuleta, Luna denuncia que los topes de las campañas a la Alcaldía de Bogotá no se respetaron y no acepta que lo discriminen por joven. Felipe Zuleta, entra al radar. Bueno, candidato, ¿en qué hora de la maratón de las 40 horas lo interrumpimos? Felipe, buenas noches. Vamos en la hora número 27. Como comenzamos la campaña, decidimos cerrarla. Pero esta vez, con una maratón de 48 horas. Primero, para romper un Guinness Record. Pero segundo, para volver a estar en contacto con los ciudadanos. Ellos son los que tienen los problemas y con ellos estamos construyendo las soluciones en las 20 localidades de Bogotá. ¿Qué es lo que más le piden los ciudadanos con los que usted se ha reunido, con los que usted se reúne a diario? Sí, definitivamente seguridad. Felipe, anoche, en los barrios del occidente de Suba, Villacín, Divilbao, Lisboa, Santa Cecilia, hay un toque de queda tácito. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos después de las 10 de la noche no salen. Se meten a sus casas y se encierran. Se encierran. ¿Por qué? Por susto. Por susto. Porque allá operan unas banditas que se hacen llamar los calvos, los gavilanes, los simpson, que tienen aterrada a la sociedad. ¿Pero son bandas de extorsionistas o son bandas criminales? No, son bandas criminales que salen a robar un mercado, que salen a robar un negocio, que salen a atracar a la niña que viene de la universidad. Nos tomamos ayer esos barrios. Nosotros, con el grupo, con mi equipo de trabajo, con los candidatos a Diles y al Consejo, y demostramos que en Bogotá no puede haber sitios vedados para la autoridad y mucho menos para la sociedad. ¿En qué otros sitios de Bogotá está pasando lo mismo? Ocurre un fenómeno similar en la zona alta de Usaquén, donde operan dos bandas que se llaman los Tarazona y los Pascuales. En la parte de abajo de Kennedy, en Patiobonito, donde operan unas bandas que se llaman los Chocolates y los Pocholos. Y en Ciudad Bolívar, en la parte central, hay una bandita de ampones que se creen intocables, que se hacen llamar los negros. En el gobierno del cambio, en el mío, que se tengan. Y se tengan duro, porque con inteligencia, pero sobre todo con la ayuda de la fuerza parlamentaria, vamos a lograr sacar normas para sancionar ese delito y que verdaderamente sea cumplida la pena. Bueno, hablemos de política, que fue la que usted vino. Se está moviendo la teoría del voto útil. Es decir, que el que no va a votar por Petro, porque primero dicen yo no voto por Petro, o voy a votar por Peñalosa o viceversa. ¿Usted cree en la teoría del voto útil? En primer lugar, yo le estoy pidiendo a los bogotanos que no sigamos votando en contra de. Le voy a hacer un poquito de historia. Hace casi 20 años, votaron por Peñalosa porque no les gustaba Moreno de Caro. Después, votaron por Mocos II porque María Ema no les parecía lo suficientemente buena. Después, votaron por Lucho Garzón porque a Juan Lozano lo apoyaba Uribe. Y por último, recordémoslo, votaron por Samuel Moreno porque Peñalosa no les gustaba. Mi pregunta es, ¿vamos a votar por Peñalosa porque no nos gusta Petro o vamos a votar por Petro porque no nos gusta Peñalosa? No, votemos por la candidatura que mejor conocimiento, formación y sobre todo programa tenga. Y le garantizo que la nuestra es. Bueno, pero, y como estamos hablando de política, con todo este tema de las encuestas, de alguna manera, quienes no los van liderando han sido discriminados por distintas razones. Porque un debate de cinco es muy difícil, porque, en fin, por lo que usted... ¿Usted en el tema de las encuestas, qué siente? Yo, en primer lugar, respeto la autonomía de los medios. Jamás voy a hacer un acto, pues, de ir con un megáfono a gritar que por qué no me invitaron. No, esa es la autonomía de los medios y hay que respetarlo. Dos, lo que sí resulta curioso es que todas las encuestas dicen algo distinto. La última encuesta que fue publicada por la revista Semana trae un dato por lo menos impactante. Casi el 20% de los bogotanos está indeciso. ¿Qué quiere decir eso? Los indecisos ponen alcalde. Por eso, yo necesitaba la oportunidad de expresar cuáles son mis ideas y mi conocimiento de ciudad. Nadie, ninguno de los candidatos, conoce mejor Bogotá que yo. Y le voy a explicar por qué. Porque, para algunos, la alcaldía es el premio de consolación por haber perdido la elección presidencial. Bueno, se refiere usted específicamente a Petro. A Petro. Y, para otros, la alcaldía es el trampolín para llegar a la presidencia. Personas como Peñalosa o como Gina. Para mí, el proyecto de la alcaldía es el proyecto. Yo me he formado durante 20 años para ser alcalde. Y por esa razón, conozco esta ciudad como la palma de mi mano. En esta campaña, Felipe, caminé mil kilómetros. Qué bárbaro. ¿Cuántos pares de tenis? Diez pares de tenis. En esta campaña recorrí tres veces los 2.800 barrios. Le entregué mi programa a 1.500.000 personas. Contesté 600.000 mails. O sea, lo que yo he demostrado es que a mí me cabe la ciudad en la cabeza. Y que no me pueden discriminar. Esa sí no la tolero. Por joven. O que es que porque no tengo experiencia. Yo no tengo experiencia en paramilitarismo. O en manejo de armas. O en el carrusel de la contratación. Pero en lo que yo sí tengo experiencia es en saber que los problemas de San Bernardino en Bosa. O de las Guacamayas en San Cristóbal. O de la Aurora en Usme. O de Santa Cecilia en Usaquén. Tienen unas diferencias entre sí. Y yo sé resolverlos. Yo voy a hacer una pregunta de viejo. Que ya mi edad me lo permite. La gente con la que uno dice, hombre, lástima que estos chinos. Y estos chinos, refiriéndose a usted, a Galán y a Gina. No se unieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Es que eso todavía mucha gente como yo no lo entendemos. Dos cosas. Primero yo siento admiración, respeto y una gran amistad por Gina Parodi y por Carlos Fernando Galán. Me parecen servidores públicos no solamente de futuro, sino de presente. Formados, decentes, honestos. En segundo lugar, cada uno a su manera hizo distintas propuestas. Yo hice dos. Una, consulta interpartidista. O sea, medirnos a través del voto. Y otra, una encuesta entre los tres para generar un acuerdo generacional. Siempre había peros. Y lamentablemente no se logró generar esa posible unión. Yo también creo que hubiera sido ganadora. Sin lugar a dudas. Hubiera sido una fórmula ganadora. Pero bueno, lo importante es que acá estamos demostrando que hay identidades en muchas cosas, pero también hay diferencias. Y a mí me gusta hoy en día no solamente demostrar que las alianzas que vamos a hacer han sido con los ciudadanos, sino adicionalmente que hay una serie de votantes, no sé cuántos llegarán a ser, que en los barrios me dicen, hombre, David, gracias por ir hasta el final, porque usted no solo honró su palabra, sino su proyecto de vida, que hoy ya cumple 17 años. Yo le voy a hacer una pregunta que se me quedó en mochila en uno de los debates, porque en los debates es imposible hacer preguntas, pero... ¿Qué le hace pensar a David Luna que habiendo Rafael Pardo, siendo candidato presidencial, sacado 600 mil, 500 y pico, 600 mil votos, que usted puede superar eso? ¿Qué es lo que necesitaría para ser el alcalde de Bogotá? Bueno... Con la diferencia que Pardo era nacional. Claro. Obviamente hay dos fenómenos importantes. El primero, hace 20 años el Partido Liberal no tenía un candidato a la alcaldía. Siempre se plegaba a otras candidaturas, incluso a candidaturas del polo con quien claramente no tenemos ninguna identidad. Por el contrario, hay una gran cantidad de diferencias. En segundo lugar, que el Partido Liberal ha logrado desde el Congreso, con el liderazgo de Rafael Pardo, y con maravillosos congresistas, sacar una agenda importante. Y el tercero, que yo creo, he hecho una campaña, perdónenme la expresión, berraca. Dígame, o dígale a los televidentes que lo están viendo, tres razones, así, uno, dos, tres, para decir, hombre, voy a cambiar mi voto, este es mi candidato. En primer lugar, porque tengo una experiencia de 17 años, siempre catalogado como el mejor, impecable, intachable. Fui el único que terminé publicando, por ejemplo, la declaración de renta. Los otros no lo hicieron. En segundo lugar, Felipe, porque conozco esta ciudad como la palma de mi mano, sé cuáles son sus problemas. Y en tercer lugar, porque la corrupción de esta ciudad nace en la financiación de las campañas. Y yo soy un candidato que tengo la absoluta tranquilidad que la poca financiación que he recibido hasta el momento me va a permitir gobernar pensando en el conglomerado, no pensando en hacerle un favor a un poderoso para entregarle un contrato. Pero usted está insinuando que algunos de los otros candidatos pudieron recibir financiación, porque ellos todos han dicho que no han recibido ni de contratistas, ni de transportadores, ni de gente. ¿Usted cree que eso está pasando o que eso pasó? Yo lo que estoy afirmando es que los topes electorales claramente no se están respetando. Se los violaron. Y yo creo que el Consejo Nacional Electoral, por primera vez en la historia, debe verdaderamente hacer una veduría. Porque hay unos que nos dedicamos a cumplir los topes, hay otros que no. Y recuerde una cosa, en la anterior alcaldía, perdón, en la anterior campaña, lo que generó esa diferencia tan grande a la hora del voto finish fue precisamente la plata. Y eso no lo podemos volver a tolerar. Pues, candidato, mucha suerte el domingo en las elecciones y muchas gracias por haber parado su maratón de 40 horas durante estos 10 minutos. Felipe, muchas gracias por esta oportunidad. A usted, señor, por haber venido. Muchas, muchas gracias.